Bueno, pues le comenté al principio de esta emisión de la revista La Una la terrible, tremenda indignación de muchos leoneses y gente también de Guanajuato por la tala de árboles, la artera tala de árboles ayer en la madrugada aquí en León, 17 ficus del centro histórico que fueron destrozados con, yo diría que hasta con saña por unos sicarios ahí de la Dirección de Gestión Ambiental, ¿no? del municipio. Hoy hubo respuestas, ya había habido un boletín, Fernando Velásquez que me acompaña estuvo hoy en la conferencia de prensa de Fidel Granados, el director de Gestión Ambiental. ¿Qué dijo Fidel Granados? Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Arnoldo? Buenas tardes, buenas tardes a todos los que nos ven. Simplemente lo que hizo Fidel García fue tocar los puntos un poco de manera más detallada que ayer el municipio había dado a conocer a través de este boletín que mencionas. En resumidas cuentas, el director de Gestión Ambiental nos dice que los 17 árboles que se talaron estaban en condiciones pues poco menos que lamentables porque tenían tumoraciones, tenían llagas, tenían incluso plaga de gusano barrenador, de mosquito blanco, en general eran árboles que según nos comenta Fidel García estaban ya a punto de caer, representaban un peligro para, tanto para la población. Pues se ven bastante macizos ahí esos troncos que están partiendo en pedazos estas gentes. Bueno, él nos mostró ahí unas fotografías donde efectivamente se le ven algunas como llagas en los troncos de estos árboles, pero bueno, refiere que en general había antes de las obras del centro, en el primer cuadro del centro histórico, había 99 árboles. De estos 99, 40 han sido replantados, cerca de 50 efectivamente han sido talados, y entre 7 y 8 aún permanecen de ese arbolado original que había en la zona. Pero ahora lo que nos comenta es que se han plantado 143 árboles que pues obviamente representan cerca de 50 más de los que había originalmente y que brindaran el mismo servicio ambiental que brindaban los árboles que fueron trasplantados, o en este caso como estamos viendo, talados por la Dirección de Parques y Jardines, que es la que está encargada de este tema. Bueno, la Dirección de Parques y Jardines debería cuidar que los árboles no les salgan llagas, tumoraciones y gusano barrenador, porque pues están descuidados por su propia acción, ¿no? Así es, de hecho es lo que comentaban... Pero además, ¿qué trabajo les cuesta, Fernando? Anunciar esto, decir, tenemos problemas con los árboles del centro, comunicárselo a los vecinos de la calle, decir, señores, vamos a quitar los árboles... Y no enterarnos como nos enteramos el domingo, ¿no? Bueno, pero además la acción de estos personajes que están cortando los árboles es como que les dijeron, córtenlos rapidito para que nadie se dé cuenta, vámonos rápido, andan a las carreras ahí con unas prisas, andan tapados de la cara, entonces, bueno, no, 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 pues ¿de qué se trata? Sí, parecen talamontes, o sea, una cosa... De verdad sorprende, sorprende la forma, el horario que se haya ocultado, y Fidel García sí reconoce que hubo falta de comunicación. El por qué no dar esta misma rueda de prensa una semana o días antes de que se lleve a cabo la tala, y evitas toda esta, pues, indignación que hay en las redes sociales, con los ciudadanos, con los vecinos, etcétera. Pero tienen todo un aparato de comunicación, se gastan millones de pesos al año en comunicación social, como para que sean tan malos haciendo las cosas. Así es. Pero ahora parece que todo eso que me dices salió de la autopsia de los árboles. Pero este tema de los árboles abre un punto interesante, creo, dentro del municipio. ¿Por qué lo digo? Si te parece, primero vamos a escuchar lo que nos señala Fidel García en la rueda de prensa referente al boletín que mandó el Partido Verde Ecologista el día de ayer, donde se deslinda completamente y además la incongruencia, ¿no? Betty Manríquez nos señala que eran siete los árboles que estaban dañados, los demás no estaban dañados y no tenían por qué ser retirados. Fidel García dice no, eran los 17, ¿no? Vamos a escuchar lo que dice el director de gestión ambiental. No, no es creo que parte de nuestra función como servidores públicos hacer un pronunciamiento o calificar la opinión de una o de otra persona. Todas las opiniones son valiosas. Nuestra función es acercar la información a efecto de que podamos enriquecer el debate. Entonces, en el caso del Verde, ¿su opinión no tenía la información debida o adecuada? Estaremos haciéndole llegar la información para que todos al final, de hecho, justamente este tipo de ejercicios también nos ayudan a que todos los interesados puedan contar con la información correspondiente. Mucha expectativa de los medios, una conferencia de prensa muy concurrida. ¿Y no llegaron ahí ambientalistas? Es lo que te iba a comentar. Allí estuvieron el doctor Francis Pejel y Ricardo Ibellez, ambos activistas especializados en los temas ambientales. Y bueno, no le dan crédito a la justificación que expone el municipio porque simplemente no tienen los elementos para saber quiénes hicieron este diagnóstico de que los 17 árboles estaban dañados. Y sobre todo por la forma en que se dio, como tú lo mencionas, que no se comunicó de manera pública esta acción, como que trataron de ocultar la tala, algo que se me hace realmente ingenuo el pensar que nadie se va a dar cuenta. Pero bueno, ahí están las reacciones. Y si me permite nada más escuchar lo que dijo la regidora del Verde Ecologista, Beatriz Manrique, que ella sostiene y jura y perjura que no estaba enterada de la tala. Lo que yo sé es que aproximadamente eran siete los árboles enfermos. Y aquí se fueron parejos. Nosotros ya fijamos una postura, creemos que... Y estamos exigiendo que se sustituya cada árbol en su lugar de ser posible. Y si no es posible, por cualquier razón, que entonces se haga la remediación como se les exige a los particulares. ¿También vimos que los iban a cortar? No, yo me enteré el domingo en la mañana cuando recibí reclamos en todos los tonos que se puedan imaginar. Bueno, Malikain al perdido verde en estos momentos, este deterioro de su imagen, ¿no? Así es, definitivamente. Y bueno, nomás para concluir el tema, Fidel García asume la responsabilidad de la decisión. Él dice, bueno, es parte de un plan de la administración municipal, pero bueno, en lo concerniente al arbolado de la ciudad, pues él es el encargado. ¿Y nadie le preguntó nada de los macetones? Los macetones, sí. Él nos dice que ya los habían comprado con meses de anticipación, que es parte como del inventario. ¿Eso le toca también a ellos o es de otra área? No, es parte de ellos, a veces hacen reforestaciones en algunas zonas y ellos tienen este tipo de macetones en inventarios, que son de fibra de cristal, según nos comenta Fidel García, que no fueron comprados a Texas el Águila, que era un rumor que circulaba por ahí, pero tampoco nos dio a conocer cuánto ha invertido la dirección de gestión ambiental en la compra de estos macetones coloridos. Bueno, a la gente no le gustaban los macetones, ya les pegó cartulinas y no gustó la tala. Otra cosa también es que van a ser reubicados estos macetones, porque ahí en plena banqueta no puede, estorban el paso del peatón y pues no, tampoco caben personas en sillas de ruedas, entonces por eso los van a reubicar. Una calamidad como política pública este asunto del arbolado urbano, que no acaban de aprender. Definitivamente. Bueno, pero pasamos a otros temas. Otros temas. Porque hay otro árbol que intenta ser talado y es el de Martín Ortiz. Propios y extraños lo quieren talar a ese árbol. ¿Qué está pasando con esa telenovela? Hasta el momento, y digo, todo es...